Nunca me quiero ir Nunca me quiero ir Si estás tú, no me pienso ir No me pienso ir Por eso te doy las gracias Gracias Por ser el mejor equipo de patria Mis mejores sonidos Y sobre todo lo escucho Gracias por hacerme ir Nunca quiero que me encuentre en el final Nunca quiero que me encuentre en el final No quería dejar de llamar a la puerta de la tentación Que me invita al desastre No podía dejar de buscar el piano De aquella canción que jamás me cantaste Diecisiete cero 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 De un reloj desesperado Son las cinco de la tarde Y no tengo la intención De un reloj desesperado en el final Yo no quiero que me encuentre en el final No podía dejar de buscar el piano No podía dejar de buscar el piano De un reloj desesperado en el final De un reloj desesperado en el final Y no tengo la intención De un reloj desesperado en el final 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 De un reloj desesperado en el final